Miren, ahora tenemos una entrevista interesantísima. Se trata de una entrevista con dos personajes miembros de Codejave, el Consejo de Desarrollo de Jaya y sus comunidades vecinas. Ahí está con nosotros Roberto Peña Agramonte y Ramón Hernández Ventura, que aunque es de Guisa, pero se mudó para los demás. Así es que con ello vamos a conversar acerca del primer aguinaldo navideño que celebrará en Jaya, bueno, y Codejave en Jaya. Así es que vamos a saludarlo, señor secretario general. Placer tenerlo acá. Buenos días. Ramón Hernández, buenos días. Tiene que ponerse el mijo un poquito más cerca. Sí, exacto. Adelante. Buenos días a ambos. Señores, buenos días. El privilegio es nuestro. Quiero dar yo gracias a Dios primero por ese privilegio que me otorga de poder compartir con una playa de amigos como ustedes. Pero previo a eso yo quiero amarrar mi chiva, como decía un amigo. Y es que yo quiero con el debido respeto rendir el tributo y el honor a mi presidente que está aquí. Muchas gracias. Presidente de Codejave. Sí, pues no me quiero correr el riesgo de chan-chan. Yo me acabo de enterar ahora y me voy a retirar a mi casa porque yo debí manejar esa información. ¿Y qué comunicador soy yo? Tengo un presidente de una institución y no lo sabía. Son compañeros de trabajo. Sí, compañero de trabajo. Me voy a retirar. Sobre todo en vípera de Pascua, correrse el riesgo de una cancelación. Eso es difícil. Hay que ser muy usado. Quédate con tu falta de conocimiento. Tenemos una actividad que es la primera que se va a realizar en la comunidad de Jaya, en el Distrito Municipal de Jaya. Y quisiéramos que ustedes nos explicaran en qué consiste, cuál es el objetivo y todas esas cosas. Adelante. Correcto. Bien, nosotros estamos aquí como parte de la comisión del Codejave, que fue designada para organizar el aguinaldo navideño, que surge como respuesta a un verdadero acontecimiento que pudimos lograr para el Distrito de Jaya. Y fue que el Codejave sometió una moción a la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito para que se declarase regocijo distrital a partir del primer sábado de diciembre de todo el Distrito. Y una segunda moción que consistía en la organización de las fiestas patronales. Pues sucede que fue aprobado a unanimidad por el Ayuntamiento y a partir del primer sábado de diciembre, es decir, el sábado 2, se inicia el regocijo distrital, lo cual constituye un verdadero acontecimiento para ese distrito. Pero, Roberto, yo vi que ahí dice Sopao. Cuéntame de eso. Bueno, hay un prerequisito para lo de la Sopao, y es que usted tiene que ir a caballo, o en burro, o en mulo, pero montado. Ahí me la pusieron difícil. El que llega a pie. Sí. Entonces, nosotros queremos hacer extensiva esta invitación a todos los caballistas de la región para que vayan a acompañarnos en la celebración de ese verdadero acontecimiento. Excelente. Y también a todos los municipios del distrito que vayan a recibirnos. Allá arriba, en el Divino Niño, que será la última parada de la Guinaldo. Correcto. Que nos esperen allí porque ahí va a haber una fogata, va a haber unos pailones de jengibre que también está invitado, con unas suculentas galletas. Eso será una práctica sistémica en todas las paradas que están establecidas. Pero lo importante es que ustedes, si pretenden... ¿Cuántas paradas son? Cuatro. Hay cuatro, hay cuatro holandes. Sí. Entonces, Francis, quiero decirte que si pretende brillar la hebilla, entonces tiene que estar en el rancho típico La Piña, que sería de regreso el lugar que ha sido de destino para entonces ahí compartir con Adrián y su conjunto típico, gratis, toda la noche, hasta esperar que nos salga el sol, nos sorprenda el sol. En el rancho típico La Piña, que hay un parqueo grandísimo, en vez de vehículo vamos a ver muchos caballos. Correcto. Amarrado. Sí, y va a haber la suficiente seguridad. Yo quiero ver las fotos. Va a haber suficiente seguridad para que ustedes puedan expansirse en plena confianza. Don Ramón. Perfecto. Ramón, cierto. Háblenos un poco de esto. ¿Qué tiene usted que decirle a todas las comunidades? Y por supuesto a los caballistas y a San Francisco de Macorís que se entere de lo que ustedes están realizando, que es una actividad muy linda, una iniciativa muy bonita. Eso es así. Lo que tengo que decirle es que esperamos su apoyo de las comunidades, de nuestros compañeros caballistas y que vamos a hacer o estamos haciendo un evento que esperamos que sea lo máximo por ahora. Así es. Y que el punto de reunión es en el típico, en el rancho típico, perdón, y es a partir de las cinco de la tarde que vamos entonces a comenzar la marcha. El dos. Mire, hay un tema importante acá. Hay un tema importante acá y es que hay una resolución de la Junta Distrital de Jaya en el sentido de, yo me puse mi sombrero porque no es verdad que todos tígeres van a echar vaina a mí. Sí, claro, claro. Se queda bien, se queda bien. Bueno, miren, vuelvo al tema. El asunto es que la Junta oficializó esta actividad. Esta es la primera de muchas que se van a hacer y hay una resolución de la sala capitular de la... Se dice sala capitular, ¿verdad, Francis? Sí, correcto. Consejo de Vocales. Consejo de Vocales. Ok, el Consejo de Vocales decidió que se haga año por año ese regocijo. El último sábado de noviembre. No, el primer sábado de diciembre se inicia la declaración de regocijo distrital dedicado a los comunitarios ausentes. Eso es un verdadero acontecimiento porque lo que se pretende es que en esa fecha todo el mundo se dé cita a su Jaya querida para dinamizar la economía, ese tipo de cosas. Y nosotros vamos a calendarizar un sinnúmero de actividades porque inclusive el próximo sábado hay una fogata en la cancha con la presentación del grupo de danza del CURNE, también de la Universidad Nordestana. Permítame hacer un comentario al margen a propósito de esto, de Codejave, que me ha impactado bastante. ¿Qué es lo que hemos estado planteando en San Francisco de Macorís? Fíjense ustedes como ustedes, un grupo de personas, ¿verdad? Con un interés común, crean una institución para defender y procurar el desarrollo de una comunidad pequeña como es Jaya, un distrito. Así es. ¿Qué bueno sería, atención comerciante, empresarios de San Francisco? ¿Qué bueno sería que esto sea extensivo a todo el municipio de San Francisco de Macorís para que tengamos un grupo que haga este tipo de actividades en beneficio del pueblo? Y la toma de decisiones no sería entonces de un grupito, ¿verdad?, que anda por ahí. Así es. Nosotros queremos acentuarle que tal vez este sea el año en el que menos cosas vamos a hacer porque es cuando se inicia y nos cogió un poco el tarde. Pero queremos subrayar, inclusive, que el verdadero acontecimiento para este año es que nosotros logramos, además de la aprobación de esa moción, que es gracias a la comprensión de esa sala distrital. Ese consejo de los locales. Gracias, Francis. Sí, distintamente se utiliza como tienen instituciones similares. Y a su director aprobaron sin reserva a plenitud esa moción porque entendieron lo que eso significaba para nuestro distrito. Y la parte extraordinaria es que nosotros en lo adelante nos vamos a encargar de organizar lo que tiene que ver con las patronales a un estilo muy sui generis para la zona, como debe ser verdaderamente unas fiestas patronales. Y a eso adherimos la figura del rey Momo. No sé si ustedes saben que el rey Momo en la mitología griega es el rey que representa la luz, la sombra y las celebridades. Entonces, nada más y nada menos que esa figura de gigante que nos gastamos para todo nuestro distrito, que es una comunidad cristiana. Pero esa figura emblemática para la vida de nuestro San Francisco, porque si no, está entre las personas los seres más queridos por todos nuestros municipios. Nuestro rey Momo este año será Monseñor María de Jesús Moya. Jesús María de Jesús Moya. Entonces, cosa de una admiración y respeto altísimo. Vamos, finalmente, ¿qué mensaje usted le deja a la gente como miembro de Code Havel? Su presidente lo autoriza a que lo dé aquí. El presidente, el micrófono Ramón. Bueno, lo que yo tengo para decirles es que se entusiasmen a que podamos continuar juntos y que nos podamos acercar más para poder lograr mejores objetivos. ¿Cómo no? A nuestros miembros de Code Havel, que recuerden que todos y los hayenses también somos todos anfitriones de esa fiesta. Y que no olviden los invitados que hablar de Jaya es hablar de tierra, de amapolas, de aire limpio y de gente buena. Muy bien, gracias a ustedes por estar acá con nosotros dándonos estas informaciones. Y la invitación es para todo el pueblo, bueno, para toda la región, todo el que quiera puede venir a esa actividad. Por supuesto, a cabalgar con nosotros. Así es que gracias, señor secretario general y señor Hernández. Muchas gracias.